¡Suscríbete al canal! Una estatua que te permite crear más cosas, aparte de las que ya tienes aquí y las que te ofrece la magia, por ejemplo. Tengo una espada de zumbra. Espada oscura. Esto te vas al sanity al usarlo, ¿verdad? Foco telelocalizador. Eso no sé lo que es. En fin, también por el Discord me habéis dejado muchos consejitos al respecto. Así que yo creo que voy a seguir explorando las minas, ¿eh? O sea, es que no me queda nada más que hacer. Aparte de coger, darle huevos a este señor. Perdón, dale. Darle comida a este señor para que me dé huevetes y con los huevetes hacer dinamita. Dinamita... ¿Cómo se llama? Ya sabéis a qué me refiero. Dinamita, ¿sabes? No me sale la palabra. Tiene pólvora. ¿Cuántos sombreros tengo? Lul. Vale, pues entonces... Creo que lo suyo va a ser... Espera, vamos a extraer todo esto. Pues tendremos que volver, tío, abajo. A las minas, ¿no? Y terminar de explorarlas. Este me lo he creado y supongo que este devuelve daño. Pero no creo que lo use mucho, ¿no? Tengo mármol infinito, tú. Lo que pasa es que para hacer una base en las minas y poder pasar el verano, por ejemplo... Tengo que crear su máquina de ciencia y demás, ¿no? O sea, que no debe ser tan sencillo. Joder, mira, me han dado seis semillitas. Voy a crear un par más. Voy a crear diez. Lul. Me han dado un montón, ¿no? Voy poniéndolo así, que vaya haciendo como un círculo. ¿Sabes lo que te quieres, eh? Algunos os dar a toque. Pero a mí me gusta. A mí me gusta, sí. Pam, 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 pam. Veintisiete de mármol, papá. Gorro de araña. Eso es una mierda, tío. Bueno, no es una mierda. Para algo servirá. Gafas del desierto. Tengo el abrigo ese para el invierno, que va a venir muy bien. El ojombrilla este. Creo que lo voy a reparar, ¿eh? ¿Cómo hago? Así, ¿no? Vale. Vale, el ojombrilla está perfecta. De hecho, el ojombrilla no me hace falta en invierno, ¿no? Voy a ponerme esto aquí, que lo voy a utilizar luego. Tú, 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 tú. Me debería llevar esto más que este casco. Para las minas. Y... ¿Qué más, chicos? Tú, 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 tú. ¿Por dónde entro, tío? Por aquí, ¿verdad? Debería terminar de explorar esto, tío. Debería terminar de explorar este lado. Creo que debería terminar de explorar eso. Voy para allá, ¿eh? Pan, 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 pan. Tengo comida. Eh, es aquí, bobo. En invierno hay que matar a la morsa. Acordaos, ¿eh? Lo que es, espérate, la morsa... Pero la morsa había que pegarle a distancia porque no llegas a darle, ¿no? Corre mucho. No me acuerdo ya. ¿Esto tiene carga, por cierto? Sí tiene. Bueno, maravilloso. Sí que tiene, sí. El sprintmaster no sé si va a la misma velocidad que el walking cane. ¿Vale? No tengo ni idea. Se está bajando el sanity, por alguna razón. Esto lo puedes reventar, aunque creo que me va a dar... Cosas que no me interesan lo más mínimo, ¿no? Putrefacción, un pescado... Ah, no está mal. Por cierto, la abeja reina ni se me ocurre, ¿no? ¿La gente? Podredumbre. La abeja reina, esta, el boss de primavera, ni se me ocurre, ¿no? Pero habrá que matarle algún día. Igual que a la... A la Dragonfly también habrá que matarle algún día, tío. Son bosses que habrá que hacer tarde o temprano. Vale, vamos a explorar todo esto. Ojito, ¿eh? Mira todo lo que hay ahí. Mira todos los regalitos que hay aquí, ¿eh? Eh, hasta luego. Casuela agujereada. ¿No se meten en la noche los sapos estos? Dejadme más, coño. Cuántas arañas, tío. ¡Joder! Me encantaría poder ir a esas glándulas de araña, pero como cojones las cojo, ¿sabes? Papapapapa, papapapa, papaba, papapa, papapa, papapapa. A la que hacen por culo. Pau, me he reventado la puta casa. ¡Ah, socorro! ¿Qué hay allí? ¿Qué es esto? ¿Es una isla? ¿Qué isla es? Ah, no, es parte de este... Es parte de la isla al lado Ataque de perros ¡Qué pereza! A ver, ¿puedo ponerme en alguna parte? En el pantano... Igual me podría poner aquí, ¿no? Vale, creo que puedo quedarme aquí Y que los tentáculos se hagan todo el trabajo, ¿verdad? Pero voy a explorar Totodito Bien, unas glándulas Ya vienen Vienen, vienen Vienen Eso hace fuego, ¿eh? Vale, ¿salen tentáculos? ¿Me apoyan? ¿Por aquí abajo? Vale, sí Me apoyan Perfecto Vale Hostias, el fuego Va a quemarlo todo A la jimita roja Vale Esas cenizas me gustaría llevármelas Se quema esto Luego esto Cerdo Pega muchísimo, tío Los cabrones estos Vale, esto lo dejo por aquí ¿Me puedo hacer curaciones? Agüentos Aquí está Vale ¿Cuánto quita esto? 51 Como mi espada, ¿no? 43 Esto por aquí Esto por aquí Dos gemitas rojas Que supongo que me servirán Para algo Vale, ¿esto está explorado? No La podredumbre Evidentemente la voy a guardar Me puede servir Para muchas cosas Sobre todo de abono ¿No? Y quedan Tres hitas Para el invierno Me he traído esto Está muy bien 240, ¿no? De calorcito Con 240 quizá no me haga falta ¿Cuánto da esto? ¿Las orejas cuánto dan? Ni idea, ¿no? Quiero tener todo el mapa abierto, gente Aunque las temperaturas ya están bajando Fijaos que está a 12 grados, ¿eh? 12, tío O sea, empieza a ser fresquete ya ¡Coño! Quería romperla, ¿eh? Vale, al menos me han roto el casco pocho ese ya ¿Y qué debería ser este invierno, chicos? ¿Qué debería ser en este invierno? Primero, el walking cane Estaría muy bien conseguirlo O sea, matar a la morsa A Klaus no creo que voy a poder matarle yo solo, ¿no? O sea, yo creo que a Klaus no puedo matarle ni de coña Bueno, no sé Nunca lo he intentado Nunca he intentado matar a Klaus A Klaus o Krampus No sé cuál era el de los dos, el complicado El de la bolsa ¿Sabes? El de la bolsa con llave No sé cuál de los dos era el complicado Creo que es muy feo los centáculos, Dios Vale, esto está casi todo explorado ya Los mosquitos quedaban aguijones, ¿no? O nada Eh, tonto Está tocaísimo el tío ¿Sabes qué estaría guapo? Un mod en el que puedas subir de nivel ¿Sabes? En el que ganes experiencia Subas de nivel Consigas habilidades Un mod de RPG para el Don Starf Yo creo que estaría increíble, tío ¿No? ¿Qué pensáis? Estaría muy guapo Igual existe Y no lo sé Mejorar las habilidades de minar De cortar madera De picar Estaría guapo, tío Habilidades en plan Yo qué sé Un sprint Un golpe crítico Cosías así estarían guapas, tío Le haría más Más vidilla al juego Esto es mármol, ¿no? Voy a cogerlo Es gratis Aunque no es que me haga mucha falta el mármol La verdad Tengo un montón en casa Y con las plantaciones Se va a quedar un punto negro aquí en la... En todo el centro, tío Que me da un toque tremendo, eh Este punto negro de aquí Me da muchísimo toque Vale Tengo que terminar de explorar todo esto aquí abajo Antes de que salga de invierno Me encantaría poder coger todo esto aquí Vale, déjalo ahí Dejadme en paz ¿Cuánto le queda a esto? Cinco minutos Bueno, pero que me pase cinco minutos con esto puesto Desde luego, si quieres armas Te vienes a esta parte, tío Donde se junten tentáculos con arañas O con cerdos Y te hinchas, eh De armas Voy a cogerme todo esto que me sobra Vale Vamos a terminar de explorar esto Epa Era broma Esto es otro desierto Y aquí no me vendría mal Coger piedras Y se mueve Lol, hay cierto delay en el personaje ¿Has visto el mapa? Empieza a brillar también ¿Esto es una roca lunar? No, esto es una entrada de cueva Vale Vale Voy a entrar A ver a dónde lleva esto Es que quiero encontrar tulecita Tengo tulecita pero en trozos muy grandes Quiero encontrar fragmentos Bueno, los trocillos pequeños Para poder mejorarme la espada, tío Para mejorarme la espada Que me hace falta Vale, ¿dónde estoy? Joder Joder, colega Pero que grandes son las minas Chicos Son muy grandes No Métanla ahí Pues tocará explorar este bosque, ¿no? Es que te juro que no sé qué buscar en las cuevas Mira este bosque aquí debajo Qué guapo, ¿no? Está todo guapo, tío Las cuevas están muy guapas Caminar hasta Perenifolio ¿Qué cojones es eso? Ah, el árbol Vale Aquí no hay luz Álbum con ramitas Lol La música, ¿no? El sonido Qué miedo Es que ¿Qué debo buscar en las cuevas, chicos? Es que te juro que no lo sé ¿Qué es esto? ¿Qué son estas cosas? No sé qué enemigo es ese, ¿eh? No tengo ni puta idea Extraer Entonces no hay yacimientos de tulecitas, ¿verdad? Me habéis dicho que solo se puede conseguir en cofres y demás Me sabe mal que no haya yacimientos de tulecitas Bueno, me sabe mal, no No me gusta, coño Es que no sé dónde encontrarla Y no sé qué De verdad que no sé qué buscar en las cuevas, gente Intento atacar a esos bichos A ver qué pasa Me van a reventar, ¿no? Me ponen hasta arriba, seguro ¡Hostias! ¡Eh, abre! Loco, se cura muchísimo Se cura muchísimo A luego, ¿no? No sé cómo matarle No sé cómo matarle, ¿eh? Se cura mucho Tuve que haber cogido más plantitas de luz Para esto Aquí no hay nada Literalmente es que no hay nada Está vacío Montículo de vapor Coño, qué hostia me ha metido ¿Qué es esta cosa, loco? Uno, dos, tres, cuatro Vale ¿Qué es esto? Bueno, espérate Vale Eh... Tira esto mismo, tío Vida, esto no me hace falta, ¿no? Bama de la portuga Y me ha dado caparazón roto Voy a romperlo Igual no debí romperlo, ¿eh? Pero yo que sé Por probar Estoy experimentando, gente Tengo hueco para nada Acabaré tirando la podredumbre, ya verás ¿Qué es esto azul de allí? Ah, un champiñón, ¿no? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Es como un oasis, ¿no? Vale, putos conejos Mira, hemos conectado con una zona Que ya teníamos explorada Pero aquí hay que entrar por otro lado ¿Por dónde? No lo sé Me he terminado de explorar esto Buenas tardes Hasta luego No sé qué en lo... ¿Qué pone? Estanque Es un estanque Se puede pescar aquí abajo Y que pescas, tío ¿Qué clase de bichos saldrán aquí? Para que sea el caparazón este, tío Igual ya se hagan una armadura con eso, ¿no? Me he terminado de explorar todo Mira, se cae un puntito aquí que me da toque ¡Dios! Se me acaba esto y tendré que ponerme esta mierda Quita, no veo O sea, pasa por no coger más bulbos de luz De repuesto Pero sin gilipollas ¡Ay! No pasa nada Me ha dado A 20 metros de distancia Porque hay un conejo Porque hay un conejo aquí perdido Ay, perdón ¿Qué es eso? Ah, mira, otro montículo de estos Venga ya, hombre ¡Qué falso! Con tus muertos Sal de ahí Pero, oye, ¿qué pasa? Pero ese lo voy a dejar vivo Por si me toca farmearlos Aunque sale uno cada 30 años Por lo que veo Pero por un casual Tengo que farmearlos Pues vuelvo aquí Por aquí tampoco hay nada Na, 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 na ¿Qué es eso, rojo? Ah, más enemigos de esos Pero eso es como los abres O sea, ¿cómo evitas que se curen, tío? ¡Hostias! Coño, qué miedo Buah, pues el Sanity Se me va a ir a la puta, eh Coño, ¿una gema azul? ¡Una cara! Voy a tirar aquí la podredumbre No sé cómo se matan estos tíos, eh Porque se encierran Y empiezan a curarse Digo yo que igual los matas con paciencia ¿Qué es esto? ¡Planta misteriosa! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, gente? Planta misteriosa Y ahí hay otra Ahí hay otra ¿Cómo llegó ese bioma, coño? Hay muchísimos enemigos de estos, eh Muchísimos Pero de nuevo No tengo ni idea De cómo se combaten Los minikatulus estos Supongo que si me alejo Vale Vale, supongo que así, ¿no? Y con mucha paciencia Vale Vale Así le mato Con mucha paciencia Pero le mato Claro que importa Cuanto más le pego Más se mantiene En esa posición ¿Sabes? Bueno Voy a dejar el mármol también Y voy a comerme No, no No tengo más Hostia Qué leñaso Qué leñaso me ha dado Quiero ver qué me dan De curiosidad Está muerto ya, crack A ver, a ver, a ver A ver Que te lo explico ¡Olé! Me ha dado un jamón Ya está Métetela por el culo, crack Oh, no te creo No llego al bioma este Oh, pero bueno, mira Bulbos de luz Para esto Me viene muy bien ¿Dónde está el otro? Aquí Vale Vale ¿Qué será este lugar? Planta misteriosa Vaya menos resplandeciente Se va pudriendo La pobrecilla se va pudriendo ¿Puedo alimentar esto con esto? No Vaya menos resplandeciente A ver Vaya menos resplandeciente Vaya resplandeciente No Es el seo luminoso Usando las profundidades Soltado únicamente cuando muere O se consume No, no, no Este no es Consumir la valla resplandeciente Torre al jugador Luminiscencia Durante 90 segundos También se son consumidos Por un cerdo ¿Qué? Ah, pero esto es menos Resplandeciente Si me lo hago Ah, mira Emito luz ¿Y si la cocino? No se puede cocinar Antes de que tú Me la rompo yo Ah, no puedo Dice que es un sebo Del gusano De no sé quién Pónsela el casco Anda ¿Dónde está el casco? Por cierto ¿Y mi casco? ¿Gente y mi casco? Ah Vale Ah, otro de estos Chicos Anda, mira Qué guay Me gusta esto Culitos de cerdo Nice Vale Esto es cojonudo Hostia Cuántas plantas de luz ¿No? Parece que atrasan un camino Porque unas están muertas Algunas están como muertas ¿No? Planta misteriosa Me congelo Me congelo Me congelo Pues si esto no vale para nada Lo dejo ahí Que se pudra Me da igual ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué les pasa? Este bioma es nuevo, eh Nunca lo había visto Tampoco Vale Ya vendré aquí también Uff Hay muchas cosas Y estamos en el día Ah, ya estamos Ya llegamos al invierno Bueno Bueno, pero mientras me tengan Cuatro grados ¡Ah! El estanque ¿Qué es esto? ¿He encontrado algo? Ollo ¿Y aquí qué se hace? ¿Qué es ese hoyo? No traje la caña Para pescar, eh Vale Tengo que ir a la superficie Otra vez Chavales Hay que irnos aquí A averiguar Qué es la valla Poco resplandeciente A averiguar Qué es este hoyo Y matar a la morsa Siete graditos, eh Qué guay Cómo se ilumina, ¿no? Qué bonito Este bioma es muy bonito, eh El de los bulbos de luz, este Este me gusta, este bioma Igual debería romperlo Y entrar ahí, eh Y a ver a dónde me lleva Me puede llevar a Portulecita Supongo Lo que me está bajando el Sanity Pero una velocidad Apremiante ¿Qué es eso? Sorbedor Estoy descubriendo Cada bicho O sea Cada cosa nueva Qué bonito Son stars, eh Cómo descubres Constantemente Cosas nuevas Vale Me tendré que poner El chaleco ahora En cuanto me baje A un grado O a cero Me lo pongo Mientras tanto Voy aguantando Yo creo El Sanity Se me está Desplomando Ay, por favor Socorro Hostias, mira ¿Qué es esto? Recoger farol ¡Olé! También le meto bulbos de luz al farol ¡Qué guapo! ¡Oh, qué guapo el faro! Otra piedra de la resurrección ¡Qué guapo! Mierda Está lloviendo ¿Cómo puede estar lloviendo en la cueva? ¡Coño! ¿Qué bioma es este, chicos? Prefiero el sombrero, la verdad Pero el farol Me lo guardo Hostia, estas arañas Son horrendas Y el Sanity Se me está yendo a la puta, eh De hecho Ya me están atacando Las sombras Me tengo que llevar esto De alguna forma Da igual Déjalo ahí Hay tanto que ver En las cuevas Mierda, mierda, mierda Bueno, no me estoy empapando mucho Vale Oh, otro estanque de estos Mira, otro hoyo Gente, otro hoyo No sé qué es, eh Quizás sea un boss Pero NPI Estanques Bueno, supongo que los estanques puedo pescar Pero vamos Donde me estoy metiendo No sé Socorrito ¡Fragmentos de Tulecita Por la cara! ¡Fragmentos de Tulecita! ¡Fragmentos de Tulecita! ¡Fragmentos de Tulecita por la cara! ¡Hostia! La armadura la tengo ya rota Vale Eh... Ponte... Ponte ya esto, ¿no? Ah, pero me siguen bajando los grados Pero si tengo esto puesto Tengo que poner un hoguera, eh Vale ¡Uf! Dios, como me ha bajado la vida, chaval Eh... Me voy a ir, eh Me voy a ir Me he metido en un lío He querido explorar todo esto Pero me he metido en un lío, eh La pregunta es ¿Por dónde me voy? Por aquí Vale Yo pensé que en las cuevas No te afectaba el frío ni el calor Liada, 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 eh Me voy ¿Por dónde es? ¡Hostia! ¿Por dónde es? Buena pregunta, tío ¿Tengo que dar toda la vuelta por arriba? ¡Me cago en la puta! Tengo que dar toda la vuelta por arriba Liada máxima, eh Uf, este bioma no me gusta nada Me da miedo ¿Qué pa... ¿Qué, qué? ¿Qué me ha pegado? Igual hay alguna salida por aquí Puede dejar de llover, por favor ¿Hay alguna salida? Hay una salida aquí Vale, sí, hay una salida aquí Supongo que iré por aquí, chicos Estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿Paso por algún bosque de setas verdes? No lo sé Me vendría bien pasar por un bosque de setas verdes Son todas setas azules, ¿no? Ah, no Aquí hay verdes Verde ¡Hostias! ¡Qué leñazo me ha dado! Claro, es que No tengo armaduras Vale No tengo armaduras ¿Qué es esto? Rancio es por azul ¿Qué es? Caducado es por azul ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Ah, que se me ha caído el arma, ¿no? Mira, eh... Vámonos, chavales Que se está poniendo la cosa muy fea Se está poniendo todo muy feo Ya resolveré todo este problema Hay como almas, ¿las veis? Es que No sé qué son Pongo verde Espérate ¡Hostias! Se me está liando muchísimo, ¿eh? Se me está liando muchísimo, tío Estoy súper empapado Siento Espérate Ponme de esto ¿Esto puedo cocinarlo? No Vale No sé para qué es esto, ¿eh? Se está quemando ¿Qué me ha dado? Que viaje más duro, tío Que viaje más duro No sé qué son las esporas azules estas No tengo ni idea Pero me las llevo por si acaso Igual hace falta para alguna magia Buah ¿Dónde coño estoy, tío? Me falta para explorar todo esto, ¿eh? Mira Que aparento de morsas ¡Joder! Vale, ahora no que sea 10 de vida Socorro, ¿eh? Estoy a tomar por culo de casa, chaval Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum Tum, tum, tum Tum Va, la tengo ahí preparada Coge flores, anda Coge flores Que el sanity se me está desplomando Por culpa de esto, yo creo, ¿eh? Me baja rapidísimo, tío Pero rapidísimo, ¿eh? Mierda Joder, qué duro ha sido, ¿no? Tío, qué duro Qué experiencia más jodida Qué experiencia más jodida, tío Esta vez ha sido muy duro Se me sigue desplomando el sanity, ¿eh? Pero se me sigue desplomando ¿Por qué se me sigue desplomando? ¿Por qué se me sigue desplomando? Esto hace que baje el sanity más No pensé que eso me iba a hacer... Vale, ahora Si me lo pongo otra vez Vale, ya no me baja Ok Ya no me baja De hecho, ya sube Vale, vámonos para abajo Vámonos para casa, tío Eh, pingüinicos Vale, pues tocará volver en el siguiente episodio Para matar a la morsa A ver cómo coño lo hacemos Tengo que averiguar Qué es esto O sea, las esporas azules Para qué valen Luego, qué es el hoyo Que hemos encontrado Esos biomas también La valla poco resplandeciente Y... nada Tenemos que ver Qué coño hacemos ahora En invierno, chicos O sea, nuestro objetivo ahora De invierno ¿Cuál es? Cuatro minutos Para que llegue esto, eh Que es el Krampus No, el Klaus Vale, igual ¿Qué es eso, tío? Tum, tum Espera, voy a recuperar un poquito de leña, tío Un poquito más que sea Vale No se puede cocinar esto La valla tampoco se puede cocinar No tengo nada para comer, eh Vale, me caliento y me voy Pobrecilla Pobrecilla Vale, ya estoy bien Lo único a la vida, eh Tengo la vida bajísima Vale, cariño Ya estoy en casa Menuda experiencia Jodido, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Menuda experiencia Jodido, tío ¿Puedo guardar algo? Que se caen por ahí dando vueltas, ¿no? No sé qué hacen Que se caen por ahí dando vueltas Hacen bonito Mira, tulecita grande Y fragmentos de tulecita Y poco más, ¿no? Necesito algo para subirme la vida Supervivencia Ñam Qué rico Pues... Ha explotado ¿Habéis visto? Refinar Vale, sí Roca lunar con cráter Ropa Gorra de gato No quiero hacerme gorra de gato Plumero de verano tampoco En ciencia Laboratorio de ideas Medidor No sé qué Comida No Supervivencia Tienda Abanico lujoso Herramientas Silla Quitamonturas Campana de bífalo ¿Qué son estas herramientas? Cepillo Silla de tera daña Silla de guerra Espada oscura Vale, no tengo para hacer nada nuevo Bueno, mis panitas Yo creo que por aquí está bien Ha sido un buen episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito Que te lo Marcelo Iñigo No sé Silla de guerra Visión